Últimamente diferentes medios de comunicación han asegurado que el cantante Christian O'Dal está teniendo una vida llena de consumos y excesos, esto después de haber terminado su relación con Belinda. Aunque aseguran que en diversas ocasiones él le puso el cuerno a ella. Como en toda historia existen diferentes versiones, mientras que algunos aseguran que Belinda le dio la espalda a Christian O'Dal, alguien muy cercano al cantante de Regional Mexicano aseguró que Christian no es ninguna blanca palomita. De acuerdo a unas supuestas declaraciones de un empleado de Christian O'Dal se asegura que el intérprete busca frecuentemente la compañía de mujeres escorts. Se dijo que a pesar de su relación con Belinda, en todo momento el originario de Caborca buscaba momentos para escaparse y encontrarse con este tipo de chicas a las que podemos llamar damas de compañía. Mientras esta persona compartía detalles íntimos de la vida del cantante, la fuente respondió a los cuestionamientos si acaso Christian O'Dal salía con escorts mientras andaba con Beli. Con sus propias palabras esta persona dijo Sí, supuestamente estaba muy enamorado de Belinda, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así. Cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que Christian se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda. Por otra parte, este supuesto empleado de Christian O'Dal aseguró que Belinda sí se enteró de que el cantante de Regional Mexicano le puso el cuerno a ella con su ex Mario Fernanda. Es importante mencionar que en cuanto se dio la noticia de la ruptura entre Christian y Belinda, el mismo Jesús González Nodal informó que iban a empezar a circular noticias que dejarían a Christian O'Dal muy mal parado con tal de limpiar el nombre de Belinda. Lo cierto es que varios medios de comunicación han captado últimamente a Christian O'Dal con algunas chicas de quienes aseguran. Christian pagó por su compañía. Justo en medio de toda esta polémica, Lupillo Rivera salió a decir en una entrevista que por fin descubrió cuál es el modus operandi de Belinda para lograr que todos y cada uno de sus exnovios se hagan un tatuaje en honor a ella. Según aseguró Lupillo en una entrevista, Belinda en una ocasión le dijo que todos sus fanáticos de hueso colorado que en verdad la amaban se hacían un tatuaje en varias partes del cuerpo como el brazo, el pecho, la espalda e incluso las piernas. Que esos eran los detalles más reconocidos por ella. Que esa era la mejor muestra de un verdadero amor. En ese momento Lupillo Rivera al parecer estaba en la etapa de que quería quedar bien con Beli y para demostrarle que en serio la quería, qué mejor manera que tatuarse su rostro en el brazo. Rápidamente Lupillo Rivera buscó a un tatuador, se hizo la cara de Belinda en el brazo y ahora sí le dijo, chiquitita aquí estoy pa' ti para que veas que nuestro amor será verdadero. Yo estoy dispuesto a hacer todo por ti. Pero obviamente Belinda no tenía las mismas intenciones y jamás se tatuaría. Absolutamente nada honrando a Lupillo Rivera. El propio Lupillo dijo que cuando esta relación empezó a darse, Belinda le puso una condición, que nadie jamás se enterara. Hasta que ellos se empezaran a ver que en verdad su relación tenía futuro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.